¡Hola a todos! Ya estamos en diciembre, en el mes de las navidades, y hoy os vengo a recomendar 10 historias para leer durante esta época. De las 10 historias, dos de ellas no las he leído, pero están en los rankings de libros que se tenían que leer en Navidad. Y del resto, casi todos son cuentos, historias, relatos y, por último, una saga. Como siempre, voy a hacer el ranking por orden cronológico. La primera historia de la que os voy a hablar se publicó en 1838 por un danés, Hans Christian Andersen, un escritor muy muy famoso por ser el creador de cuentos infantiles, bueno, los llamaban infantiles, pero de infantiles no tenían nada. Y uno de los primeros cuentos que yo recuerdo haber leído y que además tenía en audiolibro y me lo escuchaba mucho, era El soldadito de plomo. Esta historia, no sé si la conocéis, pero es una historia con un final muy muy trágico a los Romeo y Julieta. Y realmente había desaparecido de mi mente ese final. Yo recordaba el proceso, lo que tiene que pasar el soldadito de plomo, pero no recordaba ese final. La historia habla de que crean unos soldaditos de juguete y no tienen suficiente plomo y el último soldadito lo crean sin una pierna, es cojo. Entonces, cuando está, creo que, recordad, cuando está en la casa del niño, pues ve a una bailarina que también solo tiene una sola pierna y se enamora de ella y se enamora de ella y ahí pues le pasan una serie de acontecimientos y la historia no termina nada bien. En 1843 Dickens escribió Canción de Navidad o Cuento de Navidad, una historia que se ha vuelto universal, que ha tenido millones de versiones y de adaptaciones cinematográficas. Dickens escribió esta historia a finales del siglo XIX, durante la época victoriana en Inglaterra, una época bastante gris y triste y esta historia sirvió como resurgimiento de la celebración de Navidad. La verdad es que fue una historia muy muy importante para esa época y en ella podemos ver una crítica muy muy fuerte a la sociedad de la época, a la burguesía y pues me parece una historia maravillosa y eso, que tiene una gran influencia todavía en el siglo XXI. Durante estos días también tendréis en mi canal un vídeo en el que os hablaré de las versiones cinematográficas de Cuento de Navidad, así que ya profundizaré más en esta historia. En 1848, otra vez Hans Christian Andersen publicó La pequeña cerillera. Tiene varias versiones el título, hay gente que lo conoce como La cerilla, como la vendedora de cerillas, La pequeña cerillera. Esta historia también fue muy muy importante en mi infancia, pero fue muy importante y también creo que mi mente infantil borró ese final de mi mente. La pequeña cerillera nos habla de una niña pobre que está la noche de Navidad por la calle intentando vender cerillas para conseguir dinero, para poder comer. La mayoría de la gente que pasa por la calle no la hace ni caso, ni la ve. Si toda esa gente es de clase alta, esta historia es una gran crítica también a la sociedad de esa época y una lección sobre la compasión. Y pues el final también acaba muy mal. Bueno, os lo voy a contar, ¿vale? La pequeña cerillera aparece a la mañana siguiente muerta, congelada en la calle. ¿Vale? Hay un proceso en esa noche, ella enciende las cerillas para intentar entrar en calor. Cuando estaba recogiendo la información para hacer este vídeo, me volví a... Bueno, en realidad no leí la historia, que vi un cuento por YouTube de la historia y cuando empezó la niña a encender las cerillas, de verdad fue como un flash en mi cabeza y recordé ese final porque hasta de momento mi mente había olvidado esa historia. O sea, yo la leí con 6, 8 años, leí esta historia. Hola, mamá, ¿por qué me hacías esto? Sí, creo que fue bastante traumática, la verdad. Seguimos. En 1868 la escritora Luisa May Alcott escribió Mujercitas. Desde que se publicó esta obra fue considerada ya todo un clásico. Se han hecho, creo que de momento, tres versiones cinematográficas y es una historia muy muy popular y muy conocida. Yo nunca había leído el libro, no he visto ninguna de las versiones y es mi actual lectura. Me está gustando muchísimo esta historia, sobre todo yo creo que es un personaje muy muy complejo. Está basada en experiencias que tuvo la propia escritora en la niñez y el problema que tuvo esta historia hasta hace pocos años fue que las versiones que se habían traído a España, las traducciones, habían sido unas traducciones no muy acordes con el original. Se habían traído adaptaciones que hacían la historia más light y más cursi y no tenía nada que ver con eso. Esta historia rompió un poco las reglas de la sociedad femenina de la época, las normas que tenían que tener las señoritas de la época y esta historia fue como romper con todo esto y por eso es una historia tan importante. Así que bueno, cuando acabe de leer el libro, acabaré de leer el vídeo y me veré las versiones de cine y ya os contaré. En 1905 O. Henry escribió El regalo de los reyes magos. Este cuento le tengo mucho mucho cariño porque me lo regaló mi madre en unas navidades y ella me contó que se leyó el libro de camino a casa cuando venía en el autobús de trabajar y es una historia muy muy bonita, muy triste también, pero es muy bonita. Os animo a que si podéis encontrarla la leáis porque es muy bonita. Hace unos pocos años reeditaron esta historia en versión de cuento ilustrado y yo se la regalé a mi madre y es una de las historias que recuerdo con más cariño de mi niñez. Ahora os voy a hablar de un libro que no he leído, que se publicó en 1956. Se llama Un recuerdo de Navidad de Truman Capote, lo tengo pendiente. Esta es mi lista de regalos también pendiente. Y pues eso, es uno de los libros clave en todos los rankings que hay sobre libros para leer durante esta época. Así que por eso lo nombro y si alguno lo habéis leído me podéis decir en los comentarios qué tal es. Después una historia muy muy importante en las navidades que también ha tenido adaptación cinematográfica. Fue publicada en 1957 por Dr. Seuss, os estoy hablando de cómo el Grinch robó la Navidad. Yo de Dr. Seuss tengo un libro en inglés, pero esta historia no me la he leído y también la tengo muy pendiente. Es de decir que tampoco he visto las adaptaciones cinematográficas, puesto que hay veces que cuando una historia me gusta y es una adaptación, intento no ver la adaptación hasta que no he leído la historia. Así que espero estas navidades poder hacerme también con el libro y leerlo. Después en 1990 se publicó un cuento llamado El ángel y el diablo. Es un cuento francés escrito por, lo voy a leer porque no me acuerdo, por Marie-Hélène Delval. Este cuento yo lo tenía en casa por unas publicaciones que se llamaban Leo Leo, que era como por fascículos. Si encuentro las fotos lo pondré por aquí. Bueno, el caso es que el año pasado, no fue este año, el caso es que este año, a principios de año cuando fui de vacaciones a Valladolid, encontré estos cuentos en un cajón y encontré este que era El ángel del diablo, que me encantaba. Hice mi versión fotográfica de una de las ilustraciones, que también os lo estaré poniendo por aquí. Me encantan las ilustraciones de este cuento y me encantaba este cuento, era muy muy bonito y también lo recomiendo mucho. Un libro de relatos cortos navideños, El espíritu de la Navidad y otras historias navideñas de la escritora Connie Willis. Connie Willis es una escritora de ciencia ficción y estos seis relatos que incluye este libro fueron publicados en la revista Asimov Magazine. Yo ya me los he leído y quiero releerme unos cuantos en estos días y también os los recomiendo mucho porque son muy geniales. Y por último, la décima recomendación, como siempre, es Harry Potter. Harry Potter es una saga muy muy navideña. He de decir que no tengo los libros aquí, están en Valladolid. Son muchos, muy grandes, muy pesados y no me los he traído. Pero me gustaría volver a hacerme con los libros en la colección nueva que han sacado de bolsillo y también lo voy a apuntar en mi lista de regalos de los reyes, a ver si caen. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Me podéis dejar en los comentarios alguna recomendación de vuestros cuentos favoritos desde cuando erais pequeños. ¡Un beso! ¡Adiós!